Ella vive sola y vacía, la acompaña a su almohado mal recuerdo La persigue y la hace llorar, se siente triste, ya no ríe Y no confía en nada, encerrado en su pasado, el que no puede olvidar Ella ya no cree en el amor, ella ya no quiere sufrir, en su corazón lleva guardada Y enterrada, una espina que la hace sufrir, ella ya no aguanta el dolor Ella ya no sabe reír, porque alguien le ha robado su estrella Y aún no la puede conseguir Esta es la historia que une a dos mujeres, empezaré por la primera, Stephanie Pérez Ojos azules, pelo corto, pintado de rubio, ha salido con cien hombres y ninguno ha sido novio Porque ella vive de una antigua profesión, donde el dinero compra el cuerpo, pero nunca el corazón Ella no cree en el amor, no quiere enamorarse, porque tiene miedo de volver a decepcionarse Pues el primer hombre que le dijo que la amaba, era un superhéroe que de niña ella admiraba El mismo cobarde que de ella abusaba, haciéndole daño cuando mamá no estaba Desde su niñez hasta su adolescencia, papito se encargó de robarle su inocencia Ella le llevó su estrella, por lo cual su alma llora y ahora Ella ya no cree en el amor, ella ya no quiere sufrir, en su corazón lleva guardada Cada gente rara, una espina que la hace sufrir Ella ya no aguanta el dolor, ella ya no sabe reír Porque alguien le ha robado su estrella y aún no la puede conseguir Ana María tiene 45 años de edad, no hay alegría en ella, la acompaña la soledad Ya no es aquella joven con cara de ingenuidad, cambió desde que fue víctima de la maldad Tiene el corazón herido y cargado de odio, porque su vida arrastra más de un triste episodio Empezando por aquel triste momento vivido, en que su mejor amiga se escapó por su prometido Dos años después, Ana vuelve a enamorarse de Carlos Pérez, con quien sí pudo casarse Se sintió la más afortunada de las mujeres, y de ese matrimonio nació Stephanie Pérez Pero años después se da la triste situación, en que descubre a su esposo en el acto de violación Ella no dijo nada, solo tomó una decisión, por la que está cumpliendo un largo tiempo en la prisión Ella vive sola y vacía, la acompaña a su almohado mal recuerdo La persigue y la hace llorar, se siente triste, ya no ríe Y no confía en nada, encerrado en su pasado, el que no puede olvidar Ella ya no cree en el amor, ella ya no quiere sufrir En su corazón lleva guardada, enterrada, una espina que la hace sufrir Ella ya no aguanta el dolor, ella ya no sabe reír Porque alguien le ha robado su estrella y aún no la puede conseguir Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Es por eso que hay que mirar a los cielos, y poner la vista en un amor sobrenatural Un amor que sobrepasa todo entendimiento El único amor que puede sanar nuestras heridas Y devolvernos la confianza, para volver a amar He redimido men, creando una nueva conciencia En el exterminador Operación PR Efecto Ya hay La primera 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 La primera